Música Una de nuestras líneas de trabajo estratégicas más importantes es trabajar en la humanización del hospital y queremos que el entorno en el que trabajan es mejorar claramente la asistencia y la calidad de asistencia que les damos Quiero agradecer a la Fundación Miquel Durarte la ayuda que nos ha dado para hacer este proyecto de humanización del ámbito de la pediatría Estamos encantados de poder colaborar porque nos ha parecido un proyecto muy bonito, muy humano y para nosotros la verdad nos resulta muy gratificante Como saben, nuestra Fundación se creó a raíz del fallecimiento de nuestro hijo Miquel Uriarte en el 2012 y bueno, pues ahora estos proyectos nos vienen muy bien porque para nosotros es como un balón de oxígeno el poder ayudar y esperamos que poder seguir ayudando aquí en cruces o bueno, en lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades Para los niños pues tiene que ser muy muy reconfortante porque a los niños les encantan los animales todo lo relacionado con el bosque y creo que bueno, en ese ratillo que puedan estar aquí o con sus padres más entretenidos a la hora de la merienda o mientras pasan consulta pues no sé, tiene que ser muy bonito para ellos Pensamos que era una buena manera de ofrecerles un entorno pues más humano, más agradable donde ellos pudieran pasar los días que tengan que estar dentro del hospital de una manera pues más agradable Queríamos algo que también a un adulto le transmitiera esa sensación de paz y de tranquilidad no solo que divertiera a los niños sino que también los adultos pues se vieran impregnados por esa sensación También los niños pues tienen algo de lo que hablar, ¿no? Pues mira el oso, mira el pájaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!